Bailá José, José, bailá José con la pelota, bailá, bailá, bailá ¿Tenemos a Tommy José? Bailá con Tommy Bailá, 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 bailá Parate y bailá, yo te firmo, bailá Zapotea, zapotea, zapotea Bailá, bailá, bailá con las manos, bailá, hacerte electrónica, como haces luego de los jeres, dale Bailá, bailá ¿Cómo baila jeres? ¿Cómo baila jeres?